En uso de la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires, Martín Nicolás Medina. Gracias, Presidente. La verdad le agradezco al diputado propinante que nos dio una lección de sensibilidad y de caradurez también, porque no se le mueve un músculo al decir algunas cosas. Pero también es importante que nuestros abuelos vean, como dijo el diputado propinante, quién está de cada lado de la grieta. Algunos hoy entraron a este recinto festejando como si hubiesen ganado un mundial de fútbol y deberían por lo menos callarse, hacer lo que les mandan hacer, ya que habla el diputado propinante de discursos armados, saquen el robo que van a hacerle a los jubilados, pero no los festejen, no les falten el respeto al finalizar el año, en las fiestas, porque seguramente muchos saben lo que es tener algún abuelo que no pueda ni siquiera comprar un pan dulce para estas fiestas, otros no tienen ni idea y hablan de dólares, de pesos, me gustaría saber si saben lo que es que algún abuelo no pueda tener alimentos este fin de año. He escuchado a algunos diputados esta tarde que han hablado del fondo del problema y yo creo que acá es la clave de descubrir que estamos en presencia del mayor robo del kirchnerismo en esta nueva etapa. El mayor robo que empezó en diciembre del año pasado y que hoy se concreta y lo hace en ley. ¿Y por qué digo de hablar de la seriedad de este tema? Porque el sistema previsional no está en crisis solamente en la Argentina, está en crisis en muchas partes del mundo y es una discusión constante sobre todo en el mundo del trabajo. Y muchos hemos insistido en las reuniones de comisión que para hablar de la sustentabilidad del sistema previsional también tenemos que hablar de cómo ingresamos a todos los millones de argentinos que están fuera del sistema formal de trabajo y que hoy no aportan al sistema. Cómo hacemos para revertir de que haya más activos que los pasivos y que así podamos, si quieran, ser mucho más generosos con nuestros abuelos. Pero claramente que al oficialismo no le interesa, no le interesa al Ministro de Trabajo porque ya en el mes de abril cuando a algunos le planteamos si había alguna propuesta ante el crecimiento de la informalidad de algún plan del gobierno o alguna ley que podamos aportar desde el Congreso para que muchos más argentinos entren en la formalidad, nos dijo que no estaba en sus planes. Y hace pocos días cuando volvió a estar en el plenario de comisiones, reafirmó eso, restandole importancia a esto, sino solo poniendo al sistema previsional y a esta bendita fórmula en un dogma de fe de veamos cómo va la economía, la economía sabemos que va a crecer y dejando a los abuelos, a los más débiles de nuestra sociedad, a la espera de que todo funcione y que la fórmula funcione y que nos vaya bien. Pero la realidad es que la inflación todos los meses crece, los abuelos todos los meses siguen sin poder tener una jubilación que les dé una mejor calidad de vida en el final de sus vidas, mientras tanto algunos jugamos al discurso acá, hablar de la necesidad de los otros, hablar de pesos, de dólares, de grieta, mientras que en el Senado se va a tapar este robo con seguramente la aprobación del aborto legal en la Argentina, con la bendita vacuna cubriendo todas las tapas de los diarios y muy chiquitito, como viene en los últimos días, va a estar el robo a los jubilados. La verdad, Presidente, que hoy sí desde la oposición mostramos una gran responsabilidad con el país, no vinimos a tirar piedras, nadie se violentó, nadie le intentó robar una lapicera del estrado, ni a usted, ni al presidente de esta casa, al doctor Massa, pero hay algo que le queremos dejar en claro al oficialismo. Seguramente lleven adelante el mayor robo a los jubilados, y como dije recién, no vamos a estar tirando piedras, pero a partir de mañana vamos a estar en la calle acompañando a nuestros abuelos para rápidamente dar vuelta esta discusión y que discutamos realmente en la Argentina, cómo hacemos crecer el mercado laboral, cómo hacemos que haya más activos en el sistema previsional y una vez por todas los políticos le demos a nuestros abuelos una jubilación como se merece. Mientras tanto, el kirchnerismo esta noche seguramente va a llevar adelante el mayor robo de la historia a los jubilados. Muchas gracias. Gracias, diputado Medina.